Se amplió una red en Villa Mitre, se extendió unos 220 metros de cañería para red de agua. Ahí con la predisposición de los vecinos, en gran porcentaje casi compraron el material y la empresa cedió la parte del zanjeo con maquinaria propia y la mano de obra con los muchachos de cuadrilla para poder hacer todo el entubado. ¿Cómo surgió esta idea de parte de los vecinos de conseguir los fondos para poder realizar esta obra? ¿Cuánto tiempo les tomó? Bueno, en realidad seguramente el tiempo lo sabrán ellos, yo no tengo ese dato, pero es una convocatoria entre partes como para poder juntar el dinero y bueno, la necesidad pasa por tener el agua en sus domicilios y la empresa dispone, ya te digo, de la herramienta y el personal como para que se realice la obra. Esto se extendió desde el 12 de octubre, desde José Pérez hasta Tagliagüe, rodeando por Tagliagüe y bueno, y ahí se culminó por lo menos a todos esos frentistas. ¿La obra ya está finalizada o falta finalizarla? El lugar ya tiene agua, ahora se hace una disposición, algo dentro de lo que es la parte legal de la empresa y bueno, después cada vecino, cada frentista que tiene todos los elementos se acerca y hace toda la documentación y ya tiene el agua en su domicilio. ¿Además de esta obra se estará realizando otra obra aquí en la ciudad? En estos momentos estaría, por estos días, creo que ya hoy está llegando la tunelera que va a dar lugar a empezar a finalizar la parte de las colectoras que están realizándose en calle San Peña y todo lo que se ve abierto como para calle San Peña, Juan B. Justo, bueno, va a estar la tunelera que va a dar lugar a poner el entubado nuevo para la nueva colectora cloacal. ¿Esto es todo zona, lo que sería la anónima? Esto es zona céntrica, sí, hay parte que pasa desde Río Adavia, San Peña hasta Irigoyen y de Irigoyen hasta Roca. Y después tenés, por Juan B. Justo también tenés, desde la calle Rivadavia hasta la calle Mitre. ¿Qué tiempo tendrá la duración de esta obra? Y mirá, no sé los tiempos que manejan ellos, pero bueno, van a ser cuadra por cuadra, finalizar eso, el sellado dentro de la cámara de inspección. Y bueno, me olvidaba también que en Raúl Bedías, desde Italia 25 de mayo, también tiene que pasar la tunelera y dejar la nueva colectora.